Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo la prueba de rendimiento del iPhone SE de tercera generación Es el iPhone de este año, miren como podemos ver aquí trae la manzana en medio Eso significa que es de los nuevos iPhone SE Pero este es el de tercera generación Creo que se llama azul medianoche, algo así se llama este color del celular Pero si tú quieres saber cómo obtuve este celular te dejo una tarjetita aquí arriba Para que tú vayas a ver cómo fue que obtuve este celular Así es que vamos a hacer la prueba de rendimiento en el Free Fire Max Nos metemos, ahí como podemos ver es el Free Fire Max Y nos damos cuenta porque el fondo es movible, miren ya ven es el Free Fire Max Pero lo vamos a jugar todo al ultra A ver aquí les voy a mostrar mis configuraciones, sensibilidad máximo pero sobre todo pantalla Máximo Free Fire Max al máximo Alta resolución, sombras activado, vívido lo vamos a dejar en vívido Y FPS es alto, vamos a activar autoescala, vamos a activar alerta de disparo encendido El sonido, le bajé el sonido nada más del juego para evitar el copyright También vamos a ver Free Fire Max Está todo activado, encendido todo que es este video de inicio de sesión, estilo de lobby, estilo de audio Menos el de muestra tu propio lobby y muestra el lobby del líder Del equipo, animación, efectos visuales, texturas HD, efectos de vehículos Todo, absolutamente todo activado Y le vamos a subir el brillo un poquito A ver lo vamos a subir como por ahí El chiste es que no se queme la imagen, miren parece ser que ahí no se quema la imagen Se ve muy bien Pues bueno, este celular les adelanto Aguanta todo lo que le eches Todo porque trae el chip A15 Bionic Eso ya te lo traeré en el revisado O que opino o opinión del día de uso a uso del celular Es una chulada de celular Y esta vez vámonos en escuadra Ya estamos en escuadra y ya desemparejaron Así es que nos vamos a ir y aquí te voy a mostrar cuánto tiempo tarda en entrar Así es que vámonos Bueno amigos, ahí vamos a ver en cuánto tiempo entra Ok, entró en 39, 38 39, 38 segundos más o menos Ah, es que si lo acerco mucho ya no se alcanza a ver Pero más o menos entró en 39, 38 segundos Y lo que vamos a hacer, le voy a bajar un poquito Lo voy a subir tantito para que veas que tan recio se escucha La verdad es que se escucha muy recio Se escucha muy recio, yo te lo puedo decir Así que lo voy a bajar ahí para que yo me pueda escuchar bien a la hora de estar jugando Y vemos si se la guía en el lobby Ah, caray, ahí quiso como que dar tirón Pero no, 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 no da nada de tirón Eso es porque vamos empezando Pero miren, nada de tirón en el lobby Sale, ese no sé qué fue Yo creo que un buxito por ahí Pero no, no da nada de tirón eso Vamos a la partida Pero vemos que aquí tampoco en el avión se la guía nada Este celular te lo juro que no se te va a la guiar No se te va a bajar el brillo No va a pasar absolutamente nada de eso Déjenme ver si le puedo subir otro poquito el brillo Sin que se queme la pantalla Si me parece que ahí está perfecto Ok Entonces no, no se la guía nada Nos aventamos Sigue sin absolutamente nada de lag Ok amigos, ya caímos Realmente voy a... Ay, caray Siento a alguien aquí Sí, hay alguien aquí Está arriba Ok Se fue Kevin Ah chingada, entonces ¿quién está aquí? Yo Ah ¿Verdad que sí, Luna? Sí Hay uno Espérame ahí, güey Ah, caray que se te baja, Luna Activo Está acá Kevin ¿Dónde está en el granero? Ahí Sí Ah, ¿y a dónde está? ¿Estás disparando, Luna? Sí Está ahí en el granero Híjole, si no me ve Ya me vio, creo Lo bajé, lo bajé ¿Dónde está este, Luna? Aquí Ah, sí Perdón, es que no los alcanzo a distinguir Ah, te la gané ¿Qué, murió? Sí No, qué bien ¿Cómo es la de? ¿Cómo es la vaina? ¿Y esta arma qué es, no? ¿O qué? Eh, sí ¿De qué es de corta? Es corbeta y... ¿Y qué? Y lanzapapas Ah, chinga ¿A poco lanzapapas? ¿Cómo? Sí Ah, tiene que activar No, es que es como la... Ah, escopeta Ah, ya, ya ¿Y se recarga sola o...? Eh, no, revivirás No, no sé No lo he visto Ah, vas a revivir aquí Tengo para revivir nuevamente Sí Ah, ya Buena Yo creo que le voy a... Yo creo... No, sabes qué Mejor lo voy a cambiar Que no va a ser Déjame Les voy a subir un poquito El volumen Para que se escuche el juego, ¿no? Que a lo mejor nada No escucho yo y... ¿Te dispararon hasta allá? Sí Pero me dejan de comprar una mira Bien, amigos Como vemos No, nada de lag Miren Nada, absolutamente Nada de lag Y está todo al full El brillo está alto ¿Dónde está la tienda aquí? Ah, ya ¿Dónde que hay? Hasta acá ¿Por dentro o por fuera? Fuera ¿Es la escuadra? Sí No, son dos ¿Sabes qué? Déjame revivir aquí Uno, tres ¿Tienes? No Yo lo vi Va a llegar alguien No ¿Qué pasó? Más que Volve a la vida Y compramos No No, Alana Ponme pared Mínimo dispara, mija No No, Lolis No, Lolis No, o sea, Lolis Me dejó morir Sí ¿Te bajaron? Sí Es que no lo veo ¿Están contigo, Lona? No, no lo veo Chihuahua Lo veo ahí al lado tuyo Ah, está aquí de mi lado Va a estar hasta arriba Alana Está hasta arriba A ver, checale Está arriba de aquí Yo checo abajo Pero arriba Arriba de la torre ¿Sí está ahí arriba? Sí Ya, es por eso No lo veíamos Déjame agarrar mis cosas No No, Lolis Sí, iba a dar Oye Ahí está otro aquí Sí, sí, está hasta arriba ¿Otro también? Tengo uno Al cabecito Ahorita me lo chingo Acá se cae Uy, llegó alguien Por ahí Están y no se tenía Por el momento Espérame Ya cae la tienda Sí No 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 manches, estamos rodeados Ay, ya vieron ¿Dónde está? ¿Estás arriba, Landa? No le diste nada, Landa ¿Cuánta vida tiene? No manches, le bajé un buen ¿Abajo, Landa, Kevin? ¿Voy contigo o qué hago? ¿Cómo que me avisaste a tiempo, Kevin? Tengo para rescatar a la Lolis Voy primero, oye, hay gente ¿Dónde? Bueno, pues, ¿quién tanto los revive? Espérenme Esta madre no Ahí está ¿Por qué? No importa, pero está bueno No sé, yo ya no lo vi No, ya se debe haber bajado Porque ya viene la zona ¿Sí? ¿Hasta arriba? Sí Ah, Simón Se va a aventar para atrás Oye, llegó alguien ¿Otro? Pues, ¿quién tanto los revive? Asesinato cuádruple Buena Voy pa' allá Voy pa' allá No, ya se dio la ventana No, te dije No, no me maté Ah, bien, Kevin Buena, buena, buena Por eso, así que Quien sabe cuánta vida Tiene el compo Porque yo le daba Por todos lados Ahí hay harto luz Para que se Se obtiene Bien Bien chévere Ah, Karen Yo ya ni me lití bien Pues seguimos rifando Amigos, nada de lag Nada de... Bueno, no lo estoy cargando La batería no No les dije en cuánto estaba Pero estaba como en 70 Y 72 Pero ella sí Sigue en 71 Así es que no descarga Mucha batería tampoco Y eso que está todo el full No ¿Ahí? No, me maté para allá Ah Voy No Ah, se curó ¿Se curaste? ¿Dónde está el perro? Ah, buena ¿En la pared hay alguien? No ¿Saben qué? Vámonos No Auxilio ¿Dónde están? Venían conmigo Yo traía todas las monedas Que viene atrás Está mi luz Asesinato triple Sí Rescata Si llegas Rescata Enfrente de ti está todo el mundo Y creo que también tenía gente atrás Así es que Si no, rescate Ni modo Vete a la zona No, ya no alcanzas Vete a la zona Vete a la zona Ah, buenísima ¿A poco? Es que van a traer la habilidad ¿No? Sí Híjole, sí Métete alguna calza y ya te cura Ya no dejes entrar a nadie De zona Fuera de zona Buenísima Tú puedes, Kevin Tú puedes Déjame ponerte una cara de emoción Atrás de ti debe haber alguien Ahí está Simón Quise esconderse Ah, pero ya Ya no le salió El babo ya lo oyó Y hasta le escribió canción Híjoles Qué gustosa Híjoles No Cuídate, cuídate Ah, mamón Ah, te lo chingaron también Buena Pues bueno amigos Este, como ven Ya les traje la prueba de rendimiento La verdad, nada de lag No tengo ninguna queja Ni nada que decirles Es un buen celular Si a ti te lo venden de segunda mano O a ti te interesa comprarlo nuevo Te lo recomiendo 100% para jugar free Lo único malo es que te cuesta un poquito de trabajo Ver a las personas Como ven, yo no pude hacer No Yo no estuve dando mucho preciso Pero sí te funcionaría bien Entonces esta fue prueba de Free Fire Max Después le traeré una prueba de Free Fire normal Y ya comparamos cuál de los dos se juega mejor Pero aquí no hay ni un solo problema Inclusive puedo subirle más el brillo A ver Es que no me gusta subirle más Porque siento que lo trueno Pero miren De todos modos ahí se como que se quema la imagen Y así se ve mucho mejor Entonces Pues eso sería todo con el video de hoy Si tienes alguna pregunta Déjamelo en la cajita de comentarios Si más por el momento me despido Recuerda yo soy Sweet Nos vemos para la próxima Bye Bye Chau ному